Veo televisión online, la gente está viendo televisión donde quiera Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con WinTV WinTV, televisión en línea donde quiera que estés Suscríbete en winTV.com.do y disfrútalo gratis Yo te amo, te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu mejor opción, ubicada en la carretera de Mendoza número 134, casi al frente del destacamento de Villafaro Con el teléfono 809-305-9514 TecnoCenter es tu mejor opción Saludos amigos televidentes, bienvenidos a este es tu programa Revista Orientar Saludos a la gente que nos siguen por Facebook y Youtube como se mandó para ganar Miguel Bulgo, saludos a la gente que nos siguen por Aura Oriental Teleoriental, saludos a la gente que nos siguen por Poder Municipal Saludos a la gente que nos siguen por todas las redes sociales Ocharge Santana que están aquí con nosotros, que están aquí con nosotros, que están aquí con nosotros, tempranito Saludos a la gente que nos siguen por Queen Telecom, canal 434 y Viva Light TV para Miami, canal 111 Saludos a la gente que nos siguen por teloriental.com.do, vamos a ver si lo ponemos Eloriental.com.do para todo el país y el mundo Saludos a nuestro amigo hermano, dentro y fuera del estudio, Ocharge Santana Saludos Ochar, ¿cómo te sientes? Buenos días, buenos días, aquí está el hombre que prepara las redes para uno estar conectado Buenos días país y el mundo, aquí estamos como cada día Hoy dándole seguimiento a ustedes en el programa porque mañana hay unos compromisos Fuerte, fuerte, un compromiso fuerte, no vamos a poder estar aquí, pero lo estamos haciendo hoy Pero las personas que nos siguen por todas estas vías y estos medios, a los seguidores de nosotros Tú sabes que nosotros nos atacan, Ocharge Santana, si Nos atacan cuando nosotros no hacemos programa, ¿por qué no hicieron programa? Si yo lo veo, yo La gente, tú sabes, le gusta el contenido Y venimos con buenas nuevas horas, venimos con unas noticias fuertes Videos, entrevistas, en los diferentes sectores que nos están pidiendo Porque la gente nos conoce, nos siguen de tantos años en estos medios Tanto el colega Miguel Turgo como yo, tenemos más de 40 años en esta línea Tú sabes que, o casi, no más Yo tengo 30 y pico Y tú tienes 40, ¿verdad? No, yo soy jovencito, yo ni llego a 40 No, no, yo digo en los medios Ah, en los medios, no, no, yo soy un bebé No, es que tú ni siquiera de la edad llegas a 40 Yo nada más tengo como 15 años Ah, no, yo tengo ya casi 30 y algo de ahí Tengo 15, 15 años Yo tengo 30 años y algo de ahí, ya en los medios Tanto la radio como la televisión Así que, vamos a venir con videos Porque nos están pidiendo, señores Me fui por un sitio, no pude grabarlo Porque en ese preciso momento Yo andaba sin la cámara, sin el celular Unos videos de una basura Oye, ve increíble Entro con esto temprano porque no quería Porque te están viendo La persona que me llamó Me está sintonizando Y nos pidió que habláramos de eso No le vamos a decir dónde es el sitio Lo vamos a grabar primero y después le vamos a decir Ustedes saben que por donde quiera hay basura Ahora mismo usted camina la calle Y están llenas, llenas, llenas Yo cuando venía en esa calle principal de ahí, de Villafaro Óyeme, llena Antes de ayer caminé en la carretera media En cada esquina, un montón de basura Y el flamante Síndico que tenemos aquí La mojiganga, ese síndico que tenemos aquí Manuel Basura Quiere bregar Y no le crean, señores No le crean nada Por instalar plantas de tratamiento Eso es el tedero que quiere poner por ahí Porque eso es para buscarse un dinero No es para mejorar nada Es lo que tenía que hacer Era quitar, luchar Porque está que él dice que quitó El depósito de basura que había El transfer, que le llaman Que ahí depositaban la basura Y la depositan todavía Y la llevaban para el vetero de Duquesa Ahí por Cancino adentro Más allá del Comi Bebe De esa entrada Por ahí abajo Que va a caer el cachón también por ahí En esa calle Yo recuerdo La calle Marísima que estaba Y ninguno hicieron nada Y él dice que quitó eso Que caía arriba No quitó el depósito ahí Él era el que caía arriba Supuestamente él Pero ¿Cómo él va a decir? Se le va a creer Que él quitaba esa basura Que caía arriba Si quiere instalar otro vetadero Ahí en Río Sama ¿Dónde se fue? A los humedales De De Villa Liberación Yo creo que ustedes caminen por ahí Por los dominicanos Que vayan No, pues el pueblo caminó No, caminaron una parte Pero que vayan para que ustedes vean La belleza que hay El pulmón que tenemos ahí Para esa gente La vida Que nos da eso Y el río Sama En vez de contribuir A limpiar ese río Que está bastante sucio A crear una máquina A limpiarlo Y crear mecanismos Para que ahí se produzcan Pescados O sea Sacar pescado Porque hay muchos pescados Ahí en ese Muchos peces Ahí en ese río Sama Que lo limpien ¿Qué ves? Lo draguen Que ese llor Le pongan Un amayo Un mecanismo Algo que ellos le hacen Para que Ese se limpie Y ese río Se puedan comer Es un río Ahí hay tilapia Me enseñó un muchacho Que el domingo pasado Cuando vivimos por allá Llevaba uno ahí En un envase Y vi eso No, tilapia no Me dijo guabina Yo hace tiempo Que no escuchaba Ese tipo de peces De especies De ese pez El guabina Que eso es de agua dulce Uno lo comía siempre Y todo dominicano Lo ha comido En los ríos De los pueblos Y los campos Ahí hay Agua vina Me dijo él Ahí me parece Que no hay El río Ese El pez Es el viagre Ese que me llaman ¿Verdad? El pez gato Hay un pez viagre Sí Hay un pez viagre No es viagre No es viagre ¿Qué le dicen? El pez gato El peboso Le tiene muchísimos Muchísimos nombres Pero no Se parece que no está ahí Porque parece que En esas aguas de ahí De río Sama No le gusta a él Le gustan otros Humedales En ese barrio Sama Pero a otros Ahí Él agarró Con un anzuelito Pero ahí hay Se pueden criar Se pueden poner Que se yo Estanque Buscar la manera Para que entren Y ahí Criar el pecho O usar las aguas Yo no soy muy experto En Asuntos naturales Pero De medio ambiente Pero Algo que le podemos explicar Que ustedes entienden Preparar ese río ¿Verdad? Preparar el estanque Ahí mejor Para criar Usar las aguas Prepararla Limpiarla Acondicionarla Para que se Producir pez Pescado Producir ahí Señores Ustedes saben Que es bastante caro Hasta el mismo Pe viagre ese Pe gato Como le dicen Lo están vendiendo Como si fuera pescado De otra clase A ciento y pico De la libra A cien Y a ciento y algo Una cosa Que la consiguen Dada Regalada A ellos La pescan ahí En los ríos Sama En esos humedales En esas pozas Que se crean En los ríos Desde ahí De río Sama En diferentes sitios Y en el mismo río En parte Que está limpia Que está No tan profunda Las aguas Ahí Se producen Porque yo lo he visto Me han invitado Me han invitado En la victoria A esos humedales Por ahí Una vez El síndico De ahí Me invitó Me invitó En varias ocasiones Me invitaba siempre Que iban a hacer Encuentro ahí De pesca Y eso lo regalaban Eso es un pescado Grandísimo Y señores Solo están vendiendo Aquí lo venden En la pescadería Ambulante Así en la calle Le venden de ese Esa gente que venden En la mesa Así en la calle Le venden ese pescado Como si fuera un pescado De más clase De otra clase Entonces Eso es lo que debe de hacer Este sinvergüenza Este charlatán Bandido Enemigo Del municipio De Santo Domingo Este El San Manuel Basura Ese Ymenes Yo le apuesto así Porque lo que ha hecho Que ha llenado El municipio de basura Señores No ha dado Las enfermedades Y las cosas que llegan Pero bueno Vienen las cosas buenas Hay que tocar ese tema Es lamentable Tan temprano Cuando entré con eso Pero hay que hacerlo Porque uno está caminando Encima de la basura Porque quiera que uno camine Incluso una esquina Por cualquier esquina De la calle De aquí del municipio Usted se encuentra Con mucha basura Con falta de De tratamiento De la calle De la acera Los contenes Esos cénticos Tapados Ustedes ven cuando Caen dos botas de agua Y no me voy a callar De eso Hasta que él no resuelva Que se pare eso De ahí Que le está inventando Querer ponerse Que no lo va a lograr Él ha querido Te suelto el micrófono Ahora Él ha querido Tapar eso Con un dedo Como dicen Camuflayando Las versiones Y las cosas Que él ha hecho Mentira Por más vueltas Que le dé a eso Y diga que va a mejorar Son mentiras No le crean Municipio de Santo Domingo Este No le crean Que el Manuel Basura Ese Es un mentiroso Total Y nos ha engañado Ustedes ven que nos sentimos Nosotros engañados Y mal ahora Porque creímos En ese sinvergüenza Y miren que malo ha salido Enemigo Dice un saludo A mi amigo Y hermano Luis García Que nos está mirando Dice Ocha Que tú eres un espía El espía Ocha Luis Tú eres un espía Sí Luis cobra en el ayuntamiento Y cobra en Luis García Cobra en el ayuntamiento Cobra en el correo ¿Dónde está la mujer esa? La fuerte No, no, no Luis no Luis amigo Dice una fuerte No, no, no Estaba aspirando a síndico ¿Cómo que llamas? No, no, no No, no No, no cobra ahí Ah, yo creía que cobraba ahí No, no, no Repíteme eso Hoy viene una tormenta Y el fin de semana Viene otra Y la pregunta sería ¿Cómo le llaman? Ya declaran en alerta Ocho provincias Incluyendo el gran Santo Domingo ¿Eh? El gran Santo Domingo Santo Domingo Oeste Que es Venecia Y la pregunta sería ¿Está en condiciones Santo Domingo Oeste Para recibir las tormentas? ¿Eh? Están los inbornales Están los inbornales ¿Eh? Dice meteorología Vamos a ver las imágenes Dice meteorología Que va a pasar cerca De la República Dominicana Eh Y exactamente Por el litoral sur Pero está Está Santo Domingo Oeste Preparado Para recibir Los milímetros de agua Para Pasar esta tormenta Estamos preparados Estamos en condiciones Para salir a la calle En medio de la tormenta Como dice la canción Pase la tormenta Vamos a tener esa paz Que necesitamos Porque Eh Según dicen Según dicen Las fuentes Según dice la alcaldía De Santo Domingo Oeste Eh Estamos preparados Para la tormenta Pues vienen dos ¿Quién es que lo dice? El alcalde Manuel Jiménez Ay, ay, ay Señores Eh Hay dos Dos tormentas Que vienen Una entra hoy Que no va a entrar De lleno Si no va a entrar Va a pasar cerca Va a pasar cerca Del litoral sur De la isla Pero que pasa Este litoral sur De la isla Va a tener Muchas lluvias Va a tener También Tormentas eléctricas Están preparados Están preparados Los invernales Para Toda Esa cantidad De lluvia Porque yo he visto Que ahí en Mandinga Buena pregunta Ahí en Mandinga Donde están Los bomberos Eh Ese Eh Esa canaleta La hizo un ingeniero Que lo conocía El domingo ¿Cómo? No conocía El domingo No lo conocía No me acuerdo Del nombre Luis Si tú quieres Por favor Mándame La 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 El nombre Por teléfono Por whatsapp Lo conocía El domingo Que Luis está En sintonía Con nosotros Luis García La conocí Y Y ese Y ese señor Hizo un trabajo Tan grande Que ahora Es decir Lo hizo cuando empezó Juancito Ajá Eh Y ahora 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 Por el mal mantenimiento Que no le han dado Los alcaldes Gracias Luis Osvaldo Hernández Por el mal mantenimiento Osvaldo Hernández Se llama Ese ingeniero Por el mal mantenimiento Por el no mantenimiento Bueno Por el no mantenimiento Y ahora Por el mal mantenimiento Porque no saben No saben Sacaron como cuatro camiones de tierra Y ya entendieron que estaba limpio La canaleta Pero no se han dado cuenta De que Un kilómetro A la redonda Un kilómetro A la redonda Eh Hay inbornales Y esos inbornales No dejaban Que el agua llegara Hacia las canaletas De ahí Y si eso es ahí Donde hay un Un inbornal Importante Eh Que será En Mendoza primero Que cuando llueve Invitan al alcalde Para salir a buscar Los vetas Que tu estabas diciendo Los cosas En Mendoza primero Aquí en Villafaro Si eso es ahí En la calle B Del Duarte Que será De la calle B Del Duarte Eh Si eso es ahí Que será en Cancino Pero si eso es ahí Que será En el río Sama Allá En donde se quieren construir La El depósito de basura El depósito Que hay un lago Que llega Hasta el colegio Y hay una entrada Que la han dejado ahí Para que Cuando brote No se mete el agua Hacia la casa Pero eso lo quieren coger Como depósito De basura Entonces Como yo Cuando yo veo esto Yo hago la pregunta ¿Por qué? Porque viene una tormenta Eh Va a pasar cerca Y no va a venir la calma Va a pasar cerca Y después A los dos días Va a llegar otra Con el suelo saturado De agua Porque ahora mismo No Ahora mismo esta tormenta Va a pasar Van a caer Aguaceros Fuertes Pero después De estos aguaceros No va a haber El problema Porque no va a haber Esa gran indignación Porque el suelo Va a sustraer el agua Quizás Pasen Una hora Dos horas Lloviendo Tres Y usted no va a sentir Nada Pero entonces Y el domingo Cuando llegue La otra Que va a estar Los suelos saturados ¿Qué va a pasar? Pero no obstante En los trabajos De la marginal De las Américas Porque la gente No tiene educación Y yo lo he dicho Siempre Que hay que invertir Hay que invertir El cuatro por ciento De género Educación Y salud Que hay cien millones De pesos Ahí Que lo inviertan En la educación Medioambiental Y yo estoy seguro De que la gente No va a tirar La basura a la calle Pero no obstante Cuando tú sales a la calle Tú no encuentras Un zafacón Uno Tú no encuentras Pero una pregunta Antes yo veía En los parques Y en En las avenidas En algunas avenidas Yo veía Unos tanques Vi por la carretera Mella Vi aquí en esta calle Cerca de la calle De Mendoza Y en otras calles más Yo veía unos tanques Hasta con Una figura De muñequito De obra pública De varios tanques Y decían Hasta me parece Que decían Para la clasificación De la basura Tienen como nombre No sé si tú Llegaste a ver Sí, sí Aquí En Villafaro Centro En Villafaro Centro ¿Qué ha pasado con eso? Lo mandaron a quitar La alcaldía ¿Cómo la cosa? Sí, lo mandaron a quitar No, repíteme eso Que tú dijiste Aquí en Villafaro Centro Lo mandaron a quitar La alcaldía Ah, bueno Pero En todos los parques Obras públicas La que dirigía El penco Gonzalo Puso Hay que decir Las cosas buenas Sí, no, claro Es decir, puso Puso en todos los parques Casi Tres tanques De clasificación Y lo decía Esto es para esto Esto es para lo otro Pero ahí se estaba empezando A educar la gente Bueno Que estaba lleno De Que llenaban los tanques De basura Claro Porque eran En este parque Habían nueve tanques En tres puntos Había Pero si lo ponen Cada cierto Así como Los palos de luz Cada cierto Cada cincuenta metros Como están los palos de luz Óyeme No va a haber problema De basura Porque van a haber Tanques suficientes Y no se puede hacer Un plan piloto Debe de hacerse un plan Porque cuando tú Haces un plan piloto ¿Sabes lo que pasa? Que entonces Los vecinos De otras comunidades Van a ir Donde A esa comunidad Y le van a llevar La basura Porque van a decir ¿Por qué a mí Sí Y a Ochar no? O ¿Por qué a Ochar sí Y a mí no? Eso va a pasar Como el plan este Que tiene El chubaje Y que el plan De desarme Y se lo asegura Que nada más Inicio Entregarte tu pistola No No Ni mi copeta Ni mi revólver No señor Yo te voy a preguntar ¿Qué tú tienes Una pistola O un revólvito? De todo Aquel que está armado Bien armado Porque señores La delincuencia Hoy que mejor no ha podido El que le entregó Se jodió Ustedes ven que están La gente Entregando su arma de fuego Prepárense Cuando lo atraquen Vayan donde el chubaje Y le digan Mire aquí la seguridad Ya me atracaron Y no pude hacer nada Ay, 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 ay Entonces Pégase bien Señores Pero es un error Grande Es un disparate ¿Lo he hecho? Oh, pero claro ¿Cómo que usted Le va a estar quitando gente Oye, que Porque se te haya vencido El permiso De tu arma de fuego De que tú tengas Legalmente Porque se te haya vencido El permiso Que ya es ilegal Dice ese Ese caballo Bueno Ese penco Porque ese sea un penco Ese chubaca Es un penco Bueno Mira Entonces señores Es un disparate Inició en Cristo Rey Porque está favoreciendo A Pacheco Y a todas esas gentes De ahí de Cristo Rey Y al viejito Este negociante Que tiene la clínica ¿Cómo que se llama? Cruz Giminián Cruz Giminián Es de Cristo Rey No, no Cruz Giminián Es un arribista Un oportunista Todos los gobiernos Disfrutan Cruz Giminián es bueno Es un vive bien Un tigre Llevo la contraria Ahí sí Pero es bueno No, no, no Eso no Mira Para terminar Con el tema Del COE Declararon Ocho provincias En alerta Azua Peravia Monseñor Noel Barahona San José de Ocova San Cristóbal San Pedro de Macorí Esa Y la provincia De Santo Domingo Y el Distrito Nacional El país completo No, no, no El litoral sur El litoral sur Para el próximo Fin de semana Van a declarar El litoral norte Porque va a pasar Cerca del litoral norte Pero esta vez A mí me preocupa Santo Domingo Oeste Porque Santo Domingo Oeste Se inunda De un estornudo Tu estornudas Y ya Santo Domingo Oeste Está inundado Y es por la falta De planificación De la alcaldía De Santo Domingo Oeste Que no está planificado Ellos dicen que sí Pero yo entiendo De que no Porque es que Cuando llueve Tú ves las imágenes Tú ves Las inundaciones Por todos los lados Entonces la pregunta Hablando Yo mencioné a Barahona ¿Verdad? No, es país completo Estoy diciendo Yo pregunto Yo pregunto Para irnos a la pausa ¿Qué fue lo que pasó Entre el general Ten Y el alcalde de Barahona? ¿Qué fue lo que pasó? Porque el general Le echó un boche Al alcalde ¿A Ten lo pusieron ahora En Barahona? En Barahona Por Sualdí Ok ¿Y Ludo y Sualdí Correa Sin función? ¿Vamos a tener que llamarlo Para ver dónde está Ludo y Miguel Sualdí Correa? Yo no lo voy a llamar Porque yo lo llamé Cuando estaba en Barahona Le saludaba y eso Y nunca contestaba No, no, pero ¿Crees que le iban a pedir? ¿Será? No, no, ¿cómo va a ser? No, no, no ¿Y amigo mío? Habría Nosotros nos comunicamos Varias veces Había que ver Había que ver ¿Qué fue lo que pasó? Con el general Ten En Barahona Y Que ese es el nuevo comandante Agarró y le echó un boche Al alcalde Bueno Rudy te va a llamar a ti ahora Porque está sin funciones No, no Rudy Miguel Sualdí Correa Te va a llamar ahora Porque está sin funciones No, no Bueno Vámonos a una pausa Enseguida volvemos a revista oriental Interrumpimos la programación Para dar esta primicia Win Telecom Acaba de anunciar Win TVO Televisión online La gente está viendo televisión Donde quiera Repito La gente está viendo televisión en vivo Por internet Donde quiera que esté Con Win TVO Win TVO Televisión en línea Donde quiera que estés Suscríbete en WinTVO.com.do Y disfrútalo gratis Yo te amo Te amo Te amo Yo te amo Te amo Min TVO Si necesitas comprar o reparar celulares, tablets, laptops o PC, Tecnocenter es tu mejor opción. Ubicada en la cartera de Mendoza número 134, casi al frente del destacamento de Villafaro, con el teléfono 809-305-9514. Tecnocenter es tu mejor opción. Bueno señores, seguimos, seguimos en Revista Oriental, ¿eh? ¿Y quién fue el que puso la denuncia contra Jan Alain, que está preso? Que tú no me dices quién fue el que puso la denuncia. Ay, el amiguito Rondón. No. No. Díaz Rúas. No, tampoco. Mina Germán. Tampoco. ¿Pero y entonces uno enemigo de él? Tampoco. Ay, Marino Zapete. Tampoco. Marino Zapete debe estar sirviendo ahora con la última muestra de atrás. El que puso la denuncia para agarrar a Jan Alain se llama Guido Gómez Mazara. ¡Uepa! Que puso la querella para agarrar, dicho por él, en un programa de televisión el día de ayer, ¿eh? Un programa de televisión, nosotros siempre estamos actualizados y en el día de ayer, Gómez Mazara dijo claro y pelado, bueno, yo fui que puse la denuncia y por eso lo agarraron. Por eso lo agarraron. Así que el pueblo tiene que estar contento con Guido y esos cacerolazos que todavía siguen sonando, retumbando en la psiqui de las personas. Ocha, tú no te has vacunado todavía. No, yo te voy a esperar a que te metas las tres vacunas, yo voy a ver por dónde que le van a meter las otras vacunas a la población. Pero ya empezaron el día de ayer, ya empezaron, ya empezaron el día de ayer, a la tercera dosis. ¿Por dónde que le está metiendo las terceras? ¿Por dónde? No, porque ya tiene los dos, por los dos, le metió dos, ya entonces la tercera, ¿por dónde que le van a meter las terceras al pueblo? Ocha, ocha. No, pero señores, pero ¿y qué es esto? Este negocio está declarado abierto ya, ya está abierto. Óyeme, tú sabes que Luis García dice, mi hermano Luis García, mi mayor respeto y un abrazo como siempre. Él dice que tenemos una tormenta aquí, es verdad, que es la basura este, cuando es basura. Y vienen dos manos, ojimos, no voy a decir lo que él dijo, la palabra, porque Luis es más fuerte que yo todavía. Pero señores, él tiene razón, yo me río, porque la cosa de Luis, vamos a tener que traer a Luis para acá. Sí, porque Luis es fuerte, Luis es terrible, debo decirle, yo lo ataco. Yo, y él va a que nos ve, me da un abrazo, digo, es de chelcha, ¿eh? Atención, ¿eh? Sabe que eso es de cariño. Oye, yo quiero muchísimo a Luis, yo no pienso. Que tiene programa hoy, tiene dos platos fuertes hoy, el hermano Carán, 28. Luis es terrible, Luis es terrible, la cosa que publica, yo no la voy a decir, porque puedo. Miren. Hoy tiene a José Paulino a las 10 y a las 12 a, 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 como que se llama, a Primitivo Giro. Ah, Primitivo Giro, todo en el punto, vamos a ver si es verdad que va a dar en el punto. ¿Va a dar en el punto? ¿Eh? Primitivo Giro, dime, ¿qué te ha pasado en el ayuntamiento? Que yo creo que tú cobras bien. Ay, no, 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 Primitivo no cobran en el ayuntamiento, no. No, que no, tú no tienes que cobrar ahí, el otro, el cubano, este, ¿cómo se llama? No, 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 eh, Wittrago. Ah, Wittrago. Que está con un grupo de WhatsApp, lo trae ahí, de Wittrago. Bueno, yo no me, nada, me quedo muy estricto, pues después tengo que pagarme con ellos en la calle, pues, son peligrosos esos muchachos. Mira, eh, entonces, señores, Rondón, tengo que reírme porque tengo que reírse. Rondón, está muerto en la risa, no hay para menos. Él declaró de forma responsable, toda la bellaquería, la vagabundería, los maltratos, los atropellos, más que lo que le hacía a Miriam Germán el sinvergüenza este de Jean Alain Rodríguez, ay Marino Zapete que tiene que estar aplaudiéndose porque se está inaugurando una cosa, falta la hermana de él también, la Maybet esta Rodríguez, te recuerdas el asunto de la empresa esa compañía que tenía, que llevó a los tribunales a Marino Zapete porque la denunció con todos los malos negocios que se estaban haciendo desde el Estado entonces, oh, como estaban en su poder en su gobierno con toda la fuerza el Jean Alain de una vez preparó la querella, verdad la demanda y te debieron como llevar a Marino Zapete que eso había que verlo verse un espejo que le podía pasar a cualquiera de nosotros pero mírenlo ahí, los abusos no son buenos los abusos de poder mírenlo como está ayer se estaba meando ahí se meó en los pantalones ese Jean Alain, mojado estaba meándose porque son cobardes son cobardes son guapos cuando están en el poder y atención a estos funcionaritos que andan por aquí ahora que tenemos de este gobierno a pesar de que el compañero Luis Abinader tiene la muñeca recia pero son sinvergüenza mírense ahí el poder cae Danilo tiene que estar con una diarrea me dicen Danilo sí y Leonel también se le están cayendo los cabellos porque se va y el pueblo lo está poniendo vea acá hablando de caerse los cabellos excusa me hoja a ti no se te cae no, no, no hablando de caerse los cabellos yo he visto como que Danilo está más viejito que nunca más viejito Leonel Leonel cuando estaba en la presidencia tenía su cara pero mucha cara ya no ya le compraron un tinte ya tiene su tinte pero yo veo ahora que Abinader Abinader no, no yo veo que Abinader también se le están viendo las canas porque todos los presidentes cuando suben ahí como que se le pone la cabeza clara él dijo que no manifestó en varias entrevistas que no que él no se tiñe que su cana se la deja ¿quién? Luis Abinader que su cana se la deja que él se deja su cana porque él entiende que eso es normal y no hay que estarse quitando eso yo tampoco ¿ustedes me ven esa cabeza blanca a mí? por parte a las hijas me han querido muchísimas veces y otras personas amigas dicen oye, oye pero que vamos a tintar ¿tú para qué? yo tengo un amigo le voy a reservar el nombre que él se tiñe y hasta los bigotes y cada vez que le van saliendo las canas las bajas blancas oye cada vez que las canas le van saliendo él se tiñe porque yo no se va a vivir eternamente en eso yo solo puedo enfermar ese tinte bueno en la cabeza porque antes había como se llamaba el tinte este que había que era muy bueno muy potente era chino eso cuando las cosas chinas servían viguén el viguén ese servía ese no se caía pero usted se pone esos tintes de ahora y si usted sudó mucho el que nunca se va a tintar va a ser Luis García el chorreteo Luis no porque Luis García igual que yo se respeta no es que cargo Luis García ah pues mejor todavía no porque si no se está poniendo cargo ya el tiempo lo dice mira una preguntita porque yo estoy más más like que otra cosa tú estás feliz vuelvo a hacer la pregunta déjame déjame te voy a hacer el micrófono ahora brevemente miren señores yo tengo una amiga que me dijo que no le mencionara el nombre yo la conozco ella estuvo trabajando en la procuraduría ella estaba muy cerca trabajando de ahí de la procuraduría de la oficina de Jan Alain en un departamento que pertenecía a él que siempre entraba y ella tenía que ver con unos unos muchachos que trabajan ahí en cómputo y en presupuesto que tenían que ver con la nómina de allá y esa cosa y ese departamento y ese Jan Alain me dice ella que le metía presión presión para que hicieran lo que él decía y ellos sabiendo que eso estaba mal hecho como esto es fuerte no voy a mencionar los nombres pero voy a cuidar a ellos yo si tengo la información porque la pude grabar sin nombre miren y él le metía presión tú sabes para qué para que todos los chelitos que tenían que ver ahí que ellos lo cogieran pero que hicieran algo mal hecho ustedes saben cambiarle los números y las cosas porque él cogía ese dinero para la campaña óyeme por eso que tenían ese poder ustedes vieron como andaba el penco y como andaba ese PDD acabando con todo pero señores es que todos los departamentos que tenían que ver con presupuesto con dinero yo quise saber que hicieron los 34 millones de pesos que no aparecen pero espérate y esas fueron cositas para que ustedes vean que era en toda parte lo que se movía dinero que ellos lo agarraban y él oye pero ese jodido hombrecito tenía un poder pero era apoyado por alguien ahora va a tener un poder dentro de la cárcel yo espero que ahora lo que lo que lo apoyaron a él lo le mandaban lo ordenaban yo sé que Jean Alain es muy inteligente porque Jean Alain construyó su cárcel para él mismo ir a dirigirla allá en guerra vamos a dar un saludo a José Paulino que nos está sintonizando comunicador y amigo José Paulino José Paulino que nos está sintonizando y va a estar ahorita con Luis García en el hermano Telecanal 28 a las 10 de la mañana mira yo entiendo que Jean Alain y Danilo fueron muy inteligentes ellos construyeron su cárcel modelo su cárcel modelo ahí por guerra y habría que ver la otra cosa que estaban construyendo cerca de la cárcel porque yo entiendo que estaban construyendo villas eso que hay mismo hay mismo hay mismo en guerra cerca del terreno de la cárcel estaban construyendo villas váganme la denuncia porque cuando uno iba por ahí se encontraba que los camiones salían de la cárcel y se metían para otro terreno con materiales de construcción pero uno decía bueno nadie sabe lo que es nadie sabe si es la misma cárcel entonces sería bueno que se dieran cuenta por ahí a ver a ver qué era lo que estaban construyendo porque a mí porque lo que yo creo es que estaban construyendo villas y no sé si castillas mira 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 hay dos noticias buenísimas bueno porque se prepara él mira esta primero vamos a abrir esta miren así son las cosas y esas son cositas lo que yo le estoy diciendo de esas personas de esos empleados pero ellos estaban aterrorizados temorizados porque dicen poncho pero haciendo cosas porque lo ponían hacer barbaridades propelía vanabundería ahí dentro pero imagínense si el jefe que le está poniendo a eso que usted va a hacer con temor de lo hacía con temor a perder el empleo acusan a ex director de tecnología de la procuraduría de oye bien de la procuraduría de Jan Alain Rodríguez lo acusan de borrar información todo eso ellos lo estaban haciendo y tenían que hacerlo pero ahí veo una noticia grave y penosa para que ustedes vean señores yo les voy a decir algo brevemente ahora que no nos vamos todavía a la pauta si tenemos que ir pero dale como va a ser este está un poquito lento ustedes y quien fue que le avisó a Jan Alain cual fue el fiscal que le avisó a Jan Alain que corriera que iban a ver una visita a tus presos porque el estaba en el apartamento y desapareció ah si le dijeron pero como quiera no se pudo ir porque no podía salir oye Jan Alain Rodríguez no podía salir no se pudo ir porque no podía salir por agua por aire no podía salir por tierra tampoco ni por el mar ni por agua agua tierra aire tierra y mar bueno no se podía ir vamos a la pausa y tú dices eso ahora espérate que esto es grave señores dicen aquí que Cuco Valoy entra en el escenario de la soledad va a un asilo de ancianos después de la pausa vamos a leer esto porque es muy importante para que ustedes vean señores que está pasando con esa gloria pero Cuco Valoy cantó hace poco el año pasado verdad en los soberanos y bailó como cuando tú ves que premian a Romeo Santos por encima de María Cristina Camilo que tú puedes pegar ah en protesta verdad no 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 creo que sea en protesta yo creo que sea falta de cuarto pero está en el escenario de la soledad pero cuando tú ves esta situación que tú crees que puede pasar vamos a la pausa enseguida verdad porque no lo mencionaron a él bueno interrumpimos la programación para dar esta primicia Wintelecom acaba de anunciar Wintveo televisión online la gente está viendo televisión donde quiera repito la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Wintveo Wintveo televisión en línea donde quiera que estés suscríbete en wintveo.com.do y disfrútalo gratis yo te amo te amo gracias ¡Gracias! Tecnocenter es tu mejor opción. Ubicada en la cartera de Mendoza número 134, casi al frente del destacamento de Villafaro, con el teléfono 809-305-9514. Tecnocenter es tu mejor opción. ¡Gracias! Mucho impacto, mira, en el entretenimiento de este jueves. Dice que Cuco Baloy entra en el escenario de la soledad, va a un asilo americano. Dice que el legendario músico de 84 años es atendido en Hogar Refugio de New Jersey, junto a otros opaginarios que no son familiares y reciben atenciones. Brevemente, señores, que ya el colega aquí me estaba diciendo algo, a ver si eso es verdad. Dice que Cuco Baloy, considerado una leyenda del arte popular dominicano y quien ha recibido los más importantes premios en su país, entró al escenario de la soledad, un home o asilo de ancianos en el estado de New Jersey. El brujo, como se le conoce, en un sobrenombre, con el que fue bautizado por uno de sus temas, es atendido en el lugar. Dice que junto a otros pacientes de diversos lugares, sin el calor constante de sus familiares, muchos de los cuales residen en República Dominicana. Vamos a dejarlo hasta ahí. Miren, señores, oiganse bien, oigan este chingue. El brujo, el sobrenombre con el que fue bautizado por uno de sus temas, es atendido en el lugar junto a otros pacientes de diversos lugares, sin el calor constante de sus familiares, muchos de los cuales residen en República Dominicana. Pero usted está escuchando eso. Miren lo que, por eso yo le digo algo. Vamos a dejarlo ahí, espérate. Mira. Esto es terrible, señores. Yo le digo a mis amigos y familiares, incluyendo hijos, todo el cariño, y mantengo esa temática, todo el cariño, todo el aprecio, todas las atenciones, todo lo que usted dice quererme, déjenmelo en vida y muéstemelo en vida. Que después que usted está allá, viejito, que ya usted está perdiendo la fuerza, y más si no tiene dinero, que yo entiendo que el brujo Cuco Valois debe tener algo. El colega aquí me dice que no, que es probable que se quedara sin dinero. O aún me dijo, bueno, se quedó sin dinero. Yo no lo creo. Un hombre con la experiencia de él, la capacidad y todo lo que ha brincado. A mí que me lo den todo en vida. Ahora, ahora que yo puedo disfrutarlo, no después que yo esté viejito. Aquí tenemos a Martín Martínez, que tú crees, uno de nuestros responsables. Dale, dale, dale para allá, Martín Martínez. Y asistente de nosotros. Adelante, Martín Martínez. Tengo el comentario, pero vamos a ver. Buenos días, colegas de esta preciosa revista teleoriental. Quiero primero felicitarles por ese reportaje comunitario que hicieron, muy profesional y muy periodístico. Lo felicito porque realmente yo creo que el síndico tiene que reflexionar y olvidarse de esa planta de reciclaje en ese lugar. Aquí en Santo Domingo Este, todo el mundo se va a oponer a eso. Yo creo que él va a tener que saltar del ayuntamiento si sigue con ese proyecto. En otro momento ya el Ministerio Público venía a prisión preventiva contra Yael Alán y vinculados al caso Merusa. Las dificultades que enfrenta Yael Alán en su celda, según su laboral, es peligrosa porque no tiene problema para vincularlo, según él. Además de Rodríguez, en el caso de que están implicados Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Alfredo Alesano y Solano, Augusto, Rafael Estefano, Canó y Saco, Javier Alejandro Forteza y Barra, Jonathan José Rodríguez, Inbel, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado. Bueno, yo creo que ahora la operación Medusa inició con 38 años, pero dice que el caso es complejo y que es muy peligroso. En Santo Domingo Este, Martín Martínez, Revista Teleoriental. Martín Martínez, la tercera vacuna, ¿Te la pusiste ya la tercera vacuna? No, yo creo que el Estado mexicano del gobierno debe escuchar primero a la Organización Mundial de la Salud. Eso no es así. Yo creo que hay que reflexionar y el gobierno tiene que ser adulto, inteligente. Eso no está todavía en manos de los médicos mexicanos porque inclusive muchos médicos se están respondiendo a eso. Bueno, ahí está. Ahí está, Martín Martínez. Seguimos, Martínez. Sigue en sintonía, Martínez. Gracias por tu reporte. Bueno, señor, ¿ustedes están viendo? Mira. ¿Ustedes están viendo? Lo de Martín Martínez. ¿Usted pusiste ya la tercera vacuna? No, yo me puse mis dos vacunas. Las dos vacunas recomendarias. Tengo la cartilla por ahí. Pero lo que dice Martín Martínez es que está muy de acuerdo con el video, con el reportaje de Comunidad TV que hicimos. Oh, pero bien, perfecto. Y eso es ánimo porque ayer me llamaron. Me dio molesto por el comunidad que hice, pero como yo no vivo para ninguna institución del Estado, ni me debo a ninguna institución del Estado, ni tengo acuerdos, ni tampoco recibo ningún tipo de publicidad, a mí me da trepito. Me da trepito lo que digan, lo que piensen. ¿Por qué? Porque nosotros... No le hace caso a lo que tenga la gente. Nosotros no debemos a la comunidad. Si la comunidad no está de acuerdo con algo, bueno, pues no está de acuerdo y punto. Y tiene sus razones de decir las cosas como son. Sí. Hay actividad política partidista y hay actividad política social. Aquí hay personas que se lo creen, que lo saben todo. Y yo respeto su opinión, pero ellos que respeten la nuestra. Ahora, que hay que llegar a un consenso con la población, tiene que llegar a un consenso. Pero hay que decir las cosas como son. Yo entiendo que ni Ocha B.G. Santana, ni nosotros, como dueños de esta planta televisora, nosotros no hicimos nada, nada más hicimos enfocar. La comunidad nos invitó y nosotros no andábamos solos. La comunidad nos convocó para hacer una comunidad en la zona, para que viera la persona lo que está pasando ahí. Y en otros lugares que necesiten la comunidad, vamos a estar presentes, siempre y cuando nos llamen y digan, necesitamos esta solución de este problema y queremos enfocarlo, queremos hacer la denuncia, porque es la única vía que tiene la comunidad de expresarse, la de este canal. Porque aparentemente algunos comunicadores entienden que estando del lado de la alcaldía le va mejor económicamente. Entonces, yo respeto su opinión, pero ellos tienen que respetar la nuestra. Nosotros no nos hemos faltado el respeto absolutamente a nadie, absolutamente a nadie. Lo que está mal hecho está mal hecho, lo que está bien hecho, pues lo aplaudimos. Entonces, válgame esta aclaración, porque hay personas que entienden que nosotros le hicimos mal, porque nosotros debimos de quedarnos neutros, quedarnos con los ojos tapados y hacer como allá en Alay, que ahora es cómplice. Cómplice, cómplice de un robo, de una estafa. Y nunca habló. Y nunca habló. No, yo no me manejo así. Yo no me manejo así. Yo no me manejo así. Lamentablemente, yo no soy un títere ni tampoco me dejo utilizar. Pero recuérdate, óyeme bien, que lo que uno dice aquí, lo que uno hace, que presenta un trabajo periodístico con imágenes y critica, a los que están beneficiándose no les va a convenir. Un grupo de pelafutanes que están ahí en el ayuntamiento cobrando porque Manuel Basura le tiene un sueldo, le paga para callarlo como a muchos medios que le pagan para que callen todas estas atrocidades que tenemos aquí, todo este vertedero que tenemos aquí en el municipio, no le va a convenir ni lo van a ver bien. Una denuncia es que uno haga aquí o que presente males, falta de servicio, la inoperancia de esta vaina que tenemos aquí como síndico, que no sabe nada, fue como 14 veces el diputado, duró ahí como 14 años siendo diputado y no hizo ese desgraciado ni siquiera un columpio o un parque aquí. Oye, ni una casa ni siquiera para que para que las mujeres fueran de ahí de los minas y la parte oriental fueran a a coser, a abordar, a hacer algo. Y otra cosa, otra cosa. Y esta vaina viene y nos engaña, nos hace que uno se equivoque y mira ahora lo que está haciendo. Peor que el cañero, el cañero le queda grande a él. Otra cosa también. No le haga caso a todo este pendejo que se muera, que se explote, vamos a seguir pasando las imágenes y los males. De la falta de servicio y echamos el pleito por eso. La falta de servicio, donde quiera que haya basura lo vamos a pasar. Donde quiera que haya males, que haya agua estancada. Son servicios y este desgraciado haciendo lo que le da la gana a este bandido de Manuel Basura este. ¿Qué pasa? Otra cosa más, otra cosa más. Cuando decidí apoyar a Manuel, yo no le pedí a él en ningún momento ni regiduría. Él fue que me pidió a mí que fuera candidato a regidor y que me desmienta. Pues yo tengo las grabaciones. Para el que él crea que me va a chantajear a mí, para que no apoya a la comunidad, se equivocó. Tú lo que hiciste fue perder ahí en eso. Se equivocó. Y que también, también, yo nunca le he pedido absolutamente nada, Manuel. Nada. Él me ofreció algo algo y yo le dije que yo ganaba en una semana lo que él me ofreció. Es decir, a mí nadie me va a chantajear. Yo nunca le he pedido nada a nadie. Y menos por defender a la comunidad. Se equivocaron. Se equivocaron. Se equivocaron. Él ofreció. Él ofreció. Y tengo los videos cuando él ofreció. Y no fue en una parroquia que lo llevé. Fueron a todas. Para que votaran por él. Y se preguntarán por qué él quería que yo fuera candidato a regidor. Se preguntarán. Háganse la pregunta e investiguen. Hagan la tarea. Claro, aprovechando el potencial. Hagan la tarea. Como era un líder comunitario, un dirigente, que tiene arrastre, que tiene personas que te sigan. Hagan la tarea. Y sabiendo que tú estás en la iglesia, que es un potencial es que hizo Yo lo voy a dejar ahí. Yo lo voy a dejar ahí. Porque no quiero mover las cosas. Porque mi intención no es entrar en una polémica. Tú me dices, yo te digo, yo no sirvo para eso. Yo lo que soy es abogado. Tengo mi maestría en leyes y politólogo. Aquí lo que hay son mucho enganchados a políticos que creen que son políticos, que creen que se la saben todas y al final no saben nada y quieren imponer las cosas. Por eso esta sociedad está dividida. Con dinero que quieren, llegan por dinero. Entonces, esta sociedad está dividida por esto. Es decir, porque hay personas que quieren imponer, imponer y no debe ser así. Yo respeto tu opinión, tú no estás de acuerdo con la vacuna, ¿verdad que no? Tú no te has vacunado. Yo me puse en mis dos vacunas y nosotros nos llevamos súper bien y nos hablamos bien. Y yo tengo que insultarte a ti y chantajeaste para que tú te pongas tu vacuna. ¿Qué yo hago? Yo me pongo mi mascarilla, me cuido porque es mi deber. Ahora, yo no puedo atacarte a ti y mandarte audios diciendo cosas pero ¿y por qué? No, 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 al contrario. Yo te cuido. Yo trato de cuidarte. No, toma, yo te regalé a ti una mascarilla y lo se puede. Toma, pero ¿por qué? Porque te quiero pero yo no puedo venir a decir a ti que tú hiciste esto. No, eso es mentira. Que yo no la use porque no creo en eso. no, entonces yo te respeto tu opinión, yo respeto la opinión de todo el mundo pero para que respeten la mía. Así es. Si usted cree que yo estoy equivocado usted va al río, al río, usted baja, hace su video, entrevista a la comunidad y dice no, fulano estaba equivocado, Miguel Bulga estaba equivocado con ese video. No, pero que vayan a ver el comienzo, la entrada nada más de gente que llega al río para que vea la cantidad de basura que hay ahí en ese entorno. Entonces usted va y entrevista a la comunidad para usted, usted va y entrevista como hicimos nosotros. Sí. ¿Eh? Porque nosotros no hicimos nada malo. No, no, tengo que aclarar estos puntos porque hay muchas situaciones. Nosotros hacemos los trabajos para que la comunidad vea qué está pasando, para que el país vea qué está pasando en esa comunidad y se quillan, se enojan. Claro, porque están lesionando sus intereses, sus chelitos que le dan en el ayuntamiento y lo que se busca. Oye, y hay que hacer un movimiento, atención municipio de Santo Domingo Este, Oriental, un movimiento fuerte para pedir la renuncia y sacar de ahí ese vago, ese bandido que no quiere ponerse a trabajar, a limpiar el movimiento aquí en el municipio. No, no, que termine, particularmente yo entiendo que termine. No, hay que sacarlo como va a ser posible el inoperante. Que termine para ver cómo va a ser posible. Manuel Basura no puede seguir un día más y hay que sacarlo, señores, tenemos que hacer un movimiento. Jiménez. ¿Ahí Jiménez? No, ese es el ponte, Manuel Basura. Hay que sacarlo. Jiménez. Domingo Batista fue, oye, él no le da ni de que era por el dedito pequeño de los pies a Domingo Batista y al otro y al cañero. Mira, ¿tú te acuerdas del video que presentamos nosotros? Tú no tienes que trabajar que te vaya a trabajar a limpiar el municipio. Hablando de temas de importancia. Bueno, que hoy tiene sesión, hoy van, deben de ir la gente vía liberación ahí al ayuntamiento. Hay que invitarlo, atención a la gente vía liberación, vayan todos, todos allá. Pero hablando de otro tema, ya pues no todo es liberación y tú sabes que hay que... Dejadme liberar. No vamos a seguir liberando. No, no, ya, es decir, vamos a seguir. Mira, los diputados, los diputados quitaron el tema del aborto y la discriminación del LGTBI en el nuevo código penal. Las tres causales las quitaron y el tema de la discriminación de los homosexuales. Se salvaron los... Bueno, se jodieron los homosexuales porque ellos querían que pusieran el tema de la discriminación. Para que no discriminaran. Para que no les dieran homosexual. Ahora, esa gente son unos degenerados porque miren, señores... Que es... Déjame decirte que el mismo tema, el tema... El aborto. El aborto y la... Homosexualidad. Y el LGTBI es el mismo tema que están... Que están llevando ellos en unión. Es decir, ellos llevaron esos dos puntos y se lo han sacado del tapete y van a aprobar el código penal sin esas dos vertientes, sin las tres causales y sin el tema de la discriminación. Pero, ¿quiénes son los que lo están discriminando? Pero, señores, ¿con qué quebregan esos pájaros? Es decir, el aborto... El aborto es para abrir un acápite para que la... Y la discriminación para abrir un acápite para que personas del mismo sexo puedan tener hijos. Eso es. ¿Cómo? 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 Como lo hacen en Puerto Rico. ¿Eh? Como lo hacen algunos estados... En Estados Unidos que tienen... Es decir, ya si tú quitas el aborto, quitas... Bueno, la discriminación no es buena porque tú no puedes discriminar. Es decir, si tú estás de acuerdo en tú estar con un hombre, en el caso tuyo, bueno, pues, esos son tus problemas. Y si tú quieres estar con... Si hay una mujer que quieras, esos son tus problemas. No es lo sano. No es lo sano. ¿Por qué tú dices en el caso mío? ¿Eh? No, no, yo estoy poniendo de ejemplo. No, a mí no. Pongo de ejemplo ahí a Baña, a la televisión. No, no, no. Es tan hombre como yo, perdón. A pájaros que está en la televisión de ahí de... ¿A quién? ¿Qué mujer? Ah, a mí, a mí. A mí o ese, el mío se queda. Es decir, cualquier persona que quiera estar con otra, bueno, del mismo sexo, esos son sus problemas. Pero, yo no lo veo bien, ¿verdad? pero tampoco voy a discriminar porque no estamos para eso, estamos para ayudar. A lo mejor fue por un trauma. Inclusive en mi campaña, para que tú veas... Espérate, a lo mejor fue por un trauma que salió un pájaro. ¿Eh? A lo mejor fue por un trauma que salió un pájaro. Sí, en mi campaña, en mi campaña, en mi campaña, la campaña que yo hice pasada, yo tenía una pareja, ¿eh? del mismo sexo. ¿Cómo? Sí, yo tenía, 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 que estaban apoyando. Y yo, yo no me metí en eso. Aclara bien, ¿era la que estaba contigo? No, 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 tenía una pareja de dos chicas. Había una pareja ahí que estaba contigo, ¿por qué tú tenías? Bueno, pues cuidado, había, había una pareja, había una pareja de chicas que estaban apoyando la candidatura de nosotros y, y esa chica, déjame decirte, esas dos chicas trabajaron más que muchas personas que decían que iban a apoyar que al final no apoyaron. Ah, pues entonces, pues mira, hay que buscar esa gente, entonces, ahora son trabajadores, son trabajadores. Sí, son, 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 cuando se dedican a la causa, se dedican. Sí, son inteligentes. Entonces, yo no, yo no soy, yo no discrimino. No, no, yo no discrimino ni hago, ni hago tampoco ese, el tema. ¿Por qué? Porque eso no tiene que ver con la, el pensamiento que usted pueda tener. ¿Entiende? Entonces, eh, pero sí es una agenda de las Naciones Unidas, eh, de los servicios internacionales que quieren, que quieren introducir la penalidad del aborto aquí como de lugar y también la discriminación de la GLTB y creo que el puntillazo final, vamos a ver qué pasaría con el Senado de la República. Ah, pero entonces ya, ya quitaron eso, ya son, no aborto, ya la persona que tenga un problema de salud, se jodió, esas mujeres, esas muchachitas que van a estar teniendo. Oye, aquí hacenle grado, aquí hacenle grado cada rato. Ellos quieren que el que, lo que quieren es, lo que quieren es oficializarlo, pero aquí, aquí se hace el grado. Abortos terapéuticos se hacen a diario. Y lo van a seguir haciendo. Y lo van a seguir haciendo. El tema es, el tema es, que aquí no hay control, porque aquí no hay código penal. Ah, y más lo que aprobaron fue control, pero aquí hay control con los abortos. Aquí no, aquí no hay, aquí no hay un código penal que tú digas, bueno, si tú matas a alguien y son tantos, aquí lo que hay un código del año 1800. Ah, se va a penalizar, se sigue penalizando, si te encuentran, si se dan cuenta, ricos y pobres, porque los grandes, poderosos económicamente, si cualquier hijo de ellos le sale con un embarazo que ellos no están de acuerdo, miren, buscan la manera de sacar a ese muchacho o ese aborto, o ese embarazo, miren, ustedes se acuerdan, a su hijo, si, ustedes se acuerdan de este video, este video que pasó ahí en Villaduarte, ah, del camión, del camión, de los motores que se llevaban la banda, es decir, ese video, ese video que pasó en Villaduarte con la banda de Tigre y cosas, pero son muy profesionales y tienen mucho poder, porque mira cuántos vehículos van ahí, va primero un vehículo rojo, que ustedes vieron, adelante, como el jefe, ¿verdad? y voy atrás con la red, pues a ver, recógeme todo lo que tú hay en la calle, ya el general, el general Romer, eso fue aquí, si, eso fue aquí, ya el general Romer, ya agarró tres, ok, pues un aplauso, ya el general Romer, agarró tres de esos delincuentes, y ya está en investigación, para ver dónde están los demás, le voy a preguntar hoy, que me voy a ver con él, vamos a visitar hoy a Romer López, para preguntarle qué ha pasado con eso, ese es efectivo, eso no juega, ¿por qué? como otros que estaban ahí, eso es para que usted vea, que cuando se quiere, se puede, porque hay voluntad, cuando estaba el otro, eso pasó en la gestión del otro, del amigo de Ochar, que está en Santiago, no, 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 sinvergüenza, ese es el corrupto, y ahora, del sin servir ese, eh, de Máximo Báez Aibar, que hoy no, lo sacamos, llamando al gobierno, para que lo quitaran, el jefe de la policía, y ahora, ya lo movió, le puso ahí, a Francisco Romer López, y ahora, ahora, el general que trabaja, de verdad, ahora Romer está trabajando, como debe trabajar, al lado de la comunidad, lo he visto en varios videos, varias fotos ya, con algunos comunitarios, próximamente, vamos a ver, si le hacemos una entrevista, a Romer, con Comunidad TV, el general Romer, y, quien quita, y vamos, dos, tres comunicadores, también, si, hoy, como invitamos, o vamos nosotros, a Luis García, nuestro amigo, hermano Luis García, si vamos a invitarlo, para que lo conozca, es una persona chévere, una persona manejable, el general, Francisco Romer López, que está como director, de la policía de Invivienda, Santo Domingo, lo tenemos aquí, en la parte oriental, muy bueno, eh, y escucha, un amigo, yo lo conozco, hace mucho, hice trabajo con él, eh, estaba de aquel lado, eh, entonces, él me hizo un trabajo, o sea, yo estaba haciendo un desalojo, y, le tocó a él, dando la protección, en ese tiempo, y ahí nos conocimos, y he seguido con él, muy bien, manejable, una persona, muy sociable, Francisco Romer López, está aquí, mira, está resolviendo, y va a resolver, los comunitarios serios, responsables, que lo apoyen, y ten cuidado, Romer López, porque anda un grupo de comunitarios, sinvergüenza por ahí, creo que son unos oportunistas, bueno, mira bien, tú eres una persona inteligente, ya tú lo dijiste, sí, porque se están acercando, para sacar beneficio, había un comunitario de esos, que estaba, que se tiró una foto ahí, uno que se tiró una foto, te lo voy a enseñar, que, que estaba fuera de los grupos, y empezaron a meterlo, como cosas rojas, empezó a llamar a gente, para que lo metan en los grupos, de líderes comunitarios, porque ya hay, una sangre nueva, que puede picotear, cada vez que llega un director ahí, cogen para allá, en Vivienda, para ellos tener el partido, y aplicarlo, lo único bueno, que tenía el general, Baza y Valera, que no era si acaso, a su líder, yo lo voy a decir, Romer López, te lo digo por aquí, por esta tribuna, hay uno de los mina, no me acuerdo el nombre, pero lo voy a buscar, un clarito, que eso es lo que es un vivo, se vive picando en todo, en gobierno pasado, ese hombre era un rey, fue a los amigos míos, a chantajearlo, hablarle mentira, que tenía contacto con Alfredo Martínez, porque quería que le dieran un terreno, de aquí, de Cancino, por ahí, y hablándole mentira, que la iba a resolver, no me acuerdo el nombre, pero lo voy a buscar, pero te lo voy a enseñar, en la foto que está ahí, bueno, así que mucho cuidado, con ese y otros más, te lo voy a mencionar, para que, ok, tú lo recibes, y van allá, pero cualquier vagabondría, que hagan, que sea a cuenta de ellos, tú actúa, como autoridad policial, bueno, llegamos a la parte final, de este programa, no sin decirles, que se cuiden, este fin de semana, mañana no vamos a hacer programa, que se cuiden, este fin de semana, de que derromo es ese, sigue el romo, ya lo quitaron, el romo, porque, aparte de la tormenta, que tenemos en Santo Domingo Este, viene otra tormenta, que va a afectar, todo el sur del país, y aquí, busque su paraguas, salga con su macarilla, húntese su ger, porque también vienen las gripes, viene el dengue, viene la leptopirosis, vienen otras enfermedades, y es importante, que nos cuidemos. Atención municipios, ese es el mensaje, del colega Tito Burgos, el mío, hagan el jugo de ajímon ron, busquen guayaba, donde sea, y échenle limón, que está bien barato el limón, beban mucho jugo de eso, cada una hora, dulce no a su gusto, perdón, yo tengo una gripe, un catarrito, pero me estoy tratando eso, hagan eso, y usen el té, o el jengibre, cúrcuma, cinco hojas de nin, le echan, le echan cebolla, hoy yo me tomé uno de esos, muy bueno, y le echan ajo, cebolla, y lo endulzan, a su manera, y compren su, y ver metina, y el algo, si se sienten como con fiebre, o algo, hagan eso, que eso está libre de todo, yo se lo digo por mí, y el presidente Luis Abinader, que refuerce la frontera, que está muy peligroso Haití, bueno señores, llegamos al final de este programa, Revista Oriental, hoy, primero, de julio, de 2021, ya se fue junio, hoy entramos a julio, eh, así que, para Ochar G Santana, y para un servidor, ha sido un placer estar con ustedes, nos vemos. Interrumpimos la programación, para dar esta primicia, Wintelecom, acaba de anunciar, Wintveo, televisión online, la gente está viendo televisión, donde quiera, repito, la gente está viendo televisión en vivo, por internet, donde quiera que esté, con Wintveo, Wintveo, televisión en línea, donde quiera que estés, suscríbete en wintveo.com.do, y disfrútalo gratis, yo te amo, te amo, Wintveo, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Casi al frente del destacamento de Villafaro con el teléfono 809-305-9514. Tecnocenter es tu mejor opción.